Música Es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, le escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes en Orgullo Patria, buenas tardes en Patria bendita, Patria para todos, Patria para la paz, para la reconciliación, para el bien común, Patria siempre libre. Muy buenas tardes, querida familia de esta Nicaragua, de todos. En Orgullo Bicentenario, avanzamos, vamos, con esperanza invicta, con el corazón lleno de luz, vida y verdad, siempre más allá. Buen fin de semana a todos y a todas en medio de estas aguas benditas, que algunas veces nos provocan estragos. Se trata de la depresión tropical número 14 que ha provocado lluvias. Lluvias hasta el momento, hasta el momento sin consecuencias catastróficas, gracias a Dios, en muchas partes del país. Hablamos de más de 60 municipios, precisamente el doctor Guillermo González, como responsable del Sistema Nacional de Prevención y Atención a Desastres, está en gira por el departamento de Rivas, donde se habían anunciado lluvias muy fuertes, y monitoreando el resto del país. Caminando, así vamos, caminando y haciendo camino al andar. Caminando con el corazón fortalecido, por la confianza en Dios, por el reconocimiento de nuestra inteligencia, nuestros talentos, el protagonismo de todos y todas, por el bien de todos y todas. Los rostros, la sonrisa, los corazones valientes y nobles de la juventud, de la familia, de los varones, de las mujeres, están siempre, siempre mostrándonos lo bueno que es el pueblo nicaragüense, lo grande que somos, lo valientes decíamos que somos, y sobre todo, la generosidad, los generosos que somos. ¿Cómo queremos avanzar? Siempre pensando en nuestro deber cristiano de amor al prójimo. Ese le enseña, ese es el principio, esa es la premisa, esos son nuestros valores, amor al prójimo. Y cuando uno tiene el corazón, el alma fortalecida, porque sabe que el amor al prójimo es premisa indispensable en el cada día, en el aprendizaje del cada día, porque sin amor, ¿qué somos? Y sin el reconocimiento del respeto a la dignidad del otro, del amor hacia el otro, el prójimo, y todos somos nosotros, sin ese reconocimiento, ¿qué somos? ¿Cómo vivir sin amor? ¿Y cómo convivir con el amor en alto? Nosotros, nosotros, como pueblo de Dios, como pueblo que hereda el legado patrimonial, la grandeza de Rubén Darío, la grandeza de nuestros generales libertadores, José Dolores Estrada, Celedón, Sandino, el soldado Andrés Castro, la grandeza espiritual de este pueblo, sabemos que es con armas de bien, con armas de respeto, con una cultura de paz que se defiende el porvenir de todos, alegría de vivir en paz, alegría de soñar y realizar la patria que todos queremos, seguir soñando, soñar en alto, con nuestros sueños, haciéndolos realidad con nuestra fuerza, fuerza de espíritu, fuerza de alma, vamos adelante, y sobre todo con mucha bondad, generosidad, capacidad de convivencia armoniosa, deseando y promoviendo el bien, nunca desear el mal, construir, ser artesanos de paz, nunca destruir, nunca desear la destrucción de otros, el mal para otros, nunca, siempre, proponernos, desear y hacer el bien, porque es en paz y bien, que se puede avanzar, y proclamar, que estamos hechos, de futuro, de presente, y de futuro, son días, cada fin de semana, tenemos unas horas, y son días y horas, que también ocupamos, para reflexionar, para pensar mucho, y para reconocer, las fortalezas, los privilegios, los tesoros que tenemos, como raza nicaragüense, y también proponernos, superar, debilidades, flaquezas, que todos tenemos, y creo yo, que la principal, fortaleza, es nuestra capacidad, de amar, y entendernos, por el bien de todos, y nuestra, principal, flaqueza, puede ser, no comprender, que es en el bien, y es en el amor, y es en la proclamación, de la paz y el bien, que está, el presente, y el futuro de todos, así que cada fin de semana, invocamos a Dios, y le pedimos, que nos ilumine, que nos llene, de más luz, tenemos luz, en nuestros corazones, y es con esa luz, que hemos, roto, las tinieblas, Dios separa, las tinieblas, y nos deja luz, es con esa luz, que hemos logrado, trascender, todos los desafíos, de nuestra historia, y es con esa luz, que vamos adelante, trascendiendo, cada día, los retos, la miseria humana, las miserias, humanas, y, trascendiendo, viendo hacia adelante, sabiendo, que nos guía, ese sol, que Dios nuestro Señor, que nos ilumina, y que no declina, que compañeros, compañeras, fin de semana, bueno, que disfrute de familia, en medio de las lluvias, que esperamos, no nos causen, como hasta el momento, mayores estragos, esperamos, aquí tenemos, algo que lamentar, y es la suspensión, del tránsito, por Costa Rica, de los 136, hermanos, nicaragüenses, que regresaban, desde Panamá, el día de hoy, Dios mediante, podrán pasar mañana, por ahí, se suspendió, porque hay una crecida, y de borde de ríos, y, una alerta amarilla, decretada, en todo el país, y esperamos, que ya mañana, puedan llegar, junto, a otros, 153, hermanos, y hermanas, nicaragüenses, que también regresan, a su patria, a sus hogares, a su familia, con todas, todos los requisitos, sanitarios, cumplidos, porque, es promoviendo salud, es defendiendo salud, que avanzamos, y, precisamente, todos estos hermanos, han comprendido, que la protección, de su propia salud, la de sus familias, la de sus comunidades, es básica, para, plantearnos, un nuevo día, un nuevo momento, una nueva etapa, en nuestra vida, buscando, desde esa, salud, protegida, y fortalecida, trabajo, para nuestros, hogares, y para nuestra familia, y, también, tenemos, a la vista, una cantidad, de, solicitudes, y permisos, que ha concedido, de acuerdo, a las resoluciones, del, INAC, Aeronáutica Civil, y, del Ministerio de Salud, precisamente, el aeropuerto, desde la dirección, de Aeronáutica Civil, garantizando, que se cumplan, esos requisitos, indispensables, para proteger, la salud, y la vida, de las familias, nicaragüenses, estamos, promoviendo, que, con el cumplimiento, de todos esos requisitos, nos protejamos todos, como debe ser, en estos tiempos, de grandes dificultades, provocadas, por una, inclemente, pandemia, que, como vemos, en los medios, de comunicación, ya produce, en, países europeos, algo que llaman, rebrotes, o, nuevos contagios, y por eso, todos, tenemos, que, compenetrarnos, de la, necesidad, de la urgencia, de cuidarnos, porque, cuidarnos, es querernos, y, cuidarnos, es, fortalecer, nuestra capacidad, de vida, esa vida, que es un milagro, de nuestro Señor, en un país, pequeño, sufrido, pero, victorioso, como el nuestro, así que, así estamos, protegiéndonos, cuidándonos, y garantizando, salud, para las familias, nicaragüenses, tenemos, también, compañeros, compañeras, que, hoy, hacemos llegar, el gran abrazo, a Martita, Martita Espinosa, y a todos los compañeros, del diecinueve, digital, porque, cumplimos, doce, años, doce años, de constante, innovación, dicen los compañeros, doce años, de aprendizaje, porque, cuando hay humildad, en el corazón, uno sabe, que todos los días, son, para crecer, para aprender, y para fortalecer, ese sentido, ese deber, de amar, y de generar, bien, solamente, bien, desde nuestros corazones, nuestras acciones, palabra y obra, promoviendo, paz y bien, doce años, y por más victorias, vamos, del diecinueve, digital, felicitaciones, a Juan José, a todos los compañeros, que iniciamos este proyecto, a Roberto Zúñiga, Roberto Zúñiga, el compañero, que llamamos, diseñador, compañero, promotor, de arte y cultura, que ha trabajado, con nosotros, por tantos, tantísimos años, desde la editorial, Nueva Nicaragua, desde la editorial, Barricada, ahí Roberto, diseñando, Roberto, aportando, y luego, en tantos, otros, escenarios, de batalla, de lucha buena, felicidades, a Roberto Zúñiga, felicidades, a Martita, felicidades, a Juan José Lacayo, felicidades, a Danilo, a todos los compañeros, que nos acompañaron, que ahora pueden estar, en otras tareas, y a los que están ahí, realizando, el trabajo, necesario, de informar, la verdad, tantas veces, hay fuerzas oscuras, que quieren, descalificar el esfuerzo, que quieren, que pretenden, esas fuerzas oscuras, esas fuerzas, de las tinieblas, que pretenden, descalificar los esfuerzos, de un pueblo, laborioso, esperanzado, y exitoso, pero no lo pueden lograr, porque ni pudieron, ni podrán, y porque nosotros, vamos adelante, caminando, con amor, con fe, con empeño, pero sobre todo, caminando, con esperanza, la esperanza, nadie, puede, arrebatarla, al pueblo, al pueblo grande, de Darío, de Sandino, al pueblo victorioso, heroico, de Nicaragua, 25 años, cumple, Nindirí, de ser ciudad, 58, cumple, Niquinomo, mi pueblo, el pueblo, de mi familia, 58 años, de haber sido, elevado a municipio, y 18, de ser, patrimonio, la cuna de Sandino, la cuna, de Sandino, Niquinomo, tierra de valientes, hoy celebra 58 años, y la Concepción, celebra 21, felicidades, a todos los hermanos y hermanas, a la familia, de Niquinomo, de la Concepción, de Nindirí, gran amor, gran abrazo, de nuestro comandante Daniel, y de todos nosotros, reconociendo, reconociendo, ese valor, de talento, de cultura, de paz y bien, que hay, en esas poblaciones, luego tenemos también, las fiestas tradicionales, festejos, que inicia, en Masaya, y en Comalapa, y en Ocotal, que concluyen, este fin de semana, tenemos también, al Ministerio de Salud, reportándonos, la visita que realizaron, las autoridades de salud, al hospital más grande, que estamos construyendo allá, en la primera capital, de la revolución, en León, Santiago de los Caballeros, promoviendo, más y más salud, compromiso, de este gobierno, que piensa, que prioriza, que tiene, la lucha contra la pobreza, en el corazón, en la energía cotidiana, de trabajo, allá en el hospital más grande, de Nicaragua, el EODRA, hospital escuela, Oscar Danilo Rosales, gran médico, gran combatiente, gran nicaragüense, gran luchador, héroe, de esta patria nuestra, tenemos también, el Centro Nacional de Diagnóstico, y Referencia, en Managua, realizando investigaciones, para los programas, de vigilancia, epidemiológica, del dengue, del zika, y del chikungunya, también tenemos, y también para el diagnóstico, de tuberculosis, antivirus, y COVID-19, tenemos también, compañeros, nuevas, donaciones, que recibimos, muy agradecidos, del pueblo, del gobierno, de Taiwán, del embajador, Jaime, de su esposa, Cindy, que estarán entregando, este lunes, trescientas mil, mascarillas más, al Ministerio de Salud, contribuyendo, a toda esa, labor tesonera, misionera, de los médicos, enfermeras, auxiliares, trabajadores, de la salud, voluntarios, de las redes comunitarias, de la salud, de ese modelo, envidiable, respetable, que tenemos, gracias a Dios, que es, de verdad, un tesoro, de nuestra Nicaragua, un patrimonio, un patrimonio, de la nación, ese modelo, de salud, que nos distingue, y nos defiende, y por eso, todos los días, agradecemos a Dios, por contar, con ese modelo, de salud, que camina, todas las sendas, de nuestra Nicaragua, promoviendo, vida, y vida buena, y buen corazón, y buena esperanza, gracias infinitas, al Señor, tenemos, tenemos también, el fin de semana, con los desfiles escolares, alrededor de centros de estudios, con mucho cariño, en la comunidad, como debe ser, festejados, por los padres, por los familiares, que saludan, el paso, de los muchachos, en desfiles, cortos, coloridos, bonitos, que reflejan, el amor, y el orgullo, patrio, buen corazón, vamos adelante, con ese buen corazón, aprendemos, emprendemos, prosperamos, elevamos, el nivel, la calidad, educativa, en todo el país, nos dedicamos, en cuerpo y alma, a trabajar, por la salud, y la educación, y gracias a Dios, somos exitosos, y gracias a Dios, nuestro pueblo, reconoce, ese trabajo, que desarrollamos, honrando a la patria, honrando a las familias, y honrando nuestra bandera, azul, blanco, y azul, bandera de Nicaragua, de nuestra Nicaragua libre, y de la familia, y de los jóvenes, y de los niños, de todos los nicaragüenses, y del buen corazón, tenemos también, centros escolares, rehabilitados, esto es, en el rodeo, distrito 6, de Managua, allí, vamos a estar, trabajando, para mejorar, las condiciones, para 1.600 estudiantes, y la inversión, es grande, 27 millones, de Córdoba, teleclases, todo el fin de semana, también, para avanzar, para reforzar, para lograr, que a fin de año, hayamos, hayamos alcanzado, la promoción, hacia el año siguiente, en todos los niveles, también, tenemos talleres virtuales, sobre adicciones, y prevención, de adicciones, de drogas, y en el INATEC, bueno, este fin de semana, como todos los fines de semana, tenemos también, la primaria, la secundaria, a distancia en el campo, las escuelas técnicas, tecnológicas, las universidades, la universidad en el campo, y tantas otras, oportunidades, que son derechos, de formación, para el futuro, como estrategia de futuro, para los jóvenes, y también, para los adultos, que se han alfabetizado, y que dan continuidad, a sus estudios, tenemos 200 técnicos, profesionales, graduándose, hoy, en hotelería y turismo, desde el INATEC, y 1500 protagonistas, que finalizan cursos, en escuelas de oficios, y escuelas de campo, en 17 municipios del país, y tenemos, también, todos los cursos, sueltos, que se dan, para desarrollar, con más técnica, los oficios, que aprendemos, desde pequeños, que al alcanzar, más nivel técnico, podemos, convertir, en oficios, que nos permiten, alcanzar, mejores resultados, y llevar, con honradez, el pan de cada día, a la mesa, de nuestra familia, tenemos, también, compañeros, compañeras, se habla, del INATEC, INETER, perdón, que la, esta depresión tropical, 14, está, ubicada, sobre la costa, de Honduras, y, que continuará, avanzando, según los pronósticos, hacia la península, de Yucatán, México, los sismos, de este día, son seis, y el de mayor magnitud, en Punta Cosa y Huina, esta mañana, 8 y 22, cuatro grados, nuestra policía nacional, desde sus planes de seguridad, nos reporta, seguridad ciudadana, que no hubo fallecidos, ni muertes o homicidas, hasta, esta mañana, en accidentes de tránsito, tampoco, gracias a Dios, y que garantiza, la seguridad, la seguridad, la alegría, de las celebraciones, que con todos los cuidados, con todos los cuidados, y cumpliendo con todas las orientaciones, para cuidarnos más todavía, se realizan más de 3.200 actividades culturales, ferias de salud, son 700, ferias campesinas, ferias de la economía familiar, visitas solidarias a productores, y emprendedores, asambleas de reconciliación, en la comunidad, destinos turísticos, todo eso, este fin de semana, en paz y bien, promoviendo, desde el buen corazón, de las familias, el encuentro, y sobre todo, la invocación, permanente al altísimo, para que, continúe derramando, sobre nuestro pueblo, bueno, la protección, la bendición, el trabajo, para prosperar, y tantas victorias, de la paz, y de los derechos, que, se garantizan, y nos garantizamos, todos, por el bien de todos, esta semana, 650 títulos, de propiedad, nos informa, la compañera Wendy Morales, que estará distribuyendo, con la promotoría, solidaria de juventud, en Chinandega, Rivas de Telí, y Nueva Guinea, casa a casa, 204, y 446, también, casa a casa, en Chinandega, Rivas de Telí, y Nueva Guinea, zonas urbanas, con todo, nuestro amor, con el respeto, y conocedores, de la alegría, que sienten, las familias, cuando les visitan, los muchachos, las muchachas, de juventud, para entregar, estos títulos, que garantizan, que aseguran, a cada uno de ellos, que jurídicamente, son, los legítimos, propietarios, de sus parcelas, o lotes, urbanas, o rurales, así avanzamos, en entrega, de títulos, de propiedad, y sobre todo, en seguridad jurídica, para las familias, y compañeros, compañeras, tenemos también, reparaciones de calles, caminos, centros escolares, en Diriamba, Huibuilí, Acoyap, en San Carlos, en Jalapa, en Bonanza, energía eléctrica, en Somoto, en Tumaladalia, calles, en San Rafael del Sur, pozo de agua potable, en Granada, casa materna, Virgen de Guadalupe, en Nandaime, andenes, en Dolores, Carazo, drenaje pluvial, rehabilitado, aquí en Managua, en Palacahuina, rehabilitaciones, también, de instalaciones, de cooperativas, productivas, lo mismo, en San Rafael del Norte, casas de la cultura, en San Dionisio, Matagalpa, en Belén, Rivas, inaugura el arboretum municipal, amando nuestra madre tierra, y el parque ecológico, en el Cerro Guarán, en el Jícaro, en Amora, a Nicaragua, y siempre más allá. Y el Ministerio de Economía Familiar, inaugura beneficios húmedos de café, en San Rafael del Norte, con una inversión de 5 millones, capitaliza a 40 productores ganaderos, con entrega de equipos de insumos para ordeño, en Nueva Guinea, y talleres con cafetalero, cacauteros y ganaderos, en Matagalpa, Ginoteca, y Chontales. Feria, Nicaragua, Fuerza Bendita, emprendimientos que inspiran, son artesanos, que tienen alguna forma de discapacidad, pero el talento intacto y la creatividad intacta, la capacidad para imaginar, para pensar y para crear como corresponde. Feria de productos que ellos elaboran, en el Parque Nacional de Ferias, y festivales y ferias en todo el país. En Granada, hoy viernes se inaugura un nuevo pozo de agua potable, con la instalación de 4 kilómetros de tuberías, de gran diámetro. Nos informa el compañero Erwin Barrera de Nacal, mejoramos el servicio a 19.000 familias, 94.000 hermanos y hermanas del casco urbano, del municipio de Granada. 35 millones de Córdoba financiados, por nuestro presupuesto nacional. Gracias a Dios. Que nos permite realizar todas estas obras, y entregarlas, y seguir trabajando juntos, por la paz, el bien y el desarrollo justo en nuestra Nicaragua. Hoy viernes también, proyecto de energía, comunidad San Luis, sector del Limón, municipio de Somoto, inversión de 1.400.000, nos reporta el compañero, Salvador Mancel, y mañana, 22 de agosto, mañana, sábado, ¿cuántas cosas celebramos mañana? muerte al somocismo, Carlos Fonseca Amador, la epopeya del Palacio Nacional, recordando a nuestros hermanos, que no están, recordando a Edén, recordando a tantos compañeros y compañeras, bendito, porque trabajaron, por la liberación de Nicaragua, y recordando, la lealtad, la fidelidad de los miembros, de Monimbó, de Carazo, de aquí a Managua, de ese comando, miembros, gente humilde, gente humilde, con la aspiración, de luchar, para ver a nuestro Nicaragua libre, una aspiración que nunca cambió, una aspiración que nunca se traicionó, el comando Rigoberto López Pérez, mañana 22, y el 23, es la conmemoración, del 41 aniversario de la juventud, y de la cruzada también, todos, un tipancasán la próxima semana, y vamos a estar con nuestro comandante Daniel, a mediados de la semana, celebrando todas estas hazañas, del espíritu, de nuestro pueblo, del alma buena, de nuestro pueblo, de la luz, frente a la oscuridad, de la luz que rompió las tinieblas en Nicaragua, esa luz, que nos guía, ese sol, que nos declina, esa alma, que viene, de tantos héroes, tantos próceres, de ese firmamento, ese patrimonio heroico, y ese patrimonio cultural inmenso, de Darío, de Sandino, de ahí venimos, así somos, y así seguimos siendo, leales, firmes, consecuentes, coherentes, leales siempre, así somos, llenos de amor, y con la esperanza en alto, todo el tiempo, y mañana en los Vázquez, Matagalpa, vamos a estar también estrenando Energía Eléctrica, informa al compañero Salvador Mansell, para 150 hermanos y hermanas, con una inversión de un millón, 100.000 Córdoba, en la Federación de Rusia, la compañera embajadora, Alba Azucena, Torres, poeta, escritora, celebró una velada, dedicada a los sabores y aromas distintivos, de nuestro país, poeta, en honor al poeta, y dramaturgo, revolucionario, Vladimir, Vladimirovich, Ayakovsky, allá, en Moscú, tenemos también actividades celebradas, reuniones realizadas, la Policía Nacional, con la Cruz Roja Internacional, sobre el tratamiento, como las reglas de Mandela, se conoce, el tratamiento, de los reclusos, normas de Naciones Unidas, también estuvimos, en reuniones portuarias, de Centroamérica, desde la, Empresa Nacional de Puerto, modelos de innovación, para pymes, esto es del MIFIG, el MAG y el MEFCA, en, participando, son, capacitaciones y cursos, de la red latinoamericana, para la productividad, y también estuvo, promoviendo esa actividad, la Agencia de Cooperación Internacional, del Japón, JICA, entrega de viviendas dignas, que se realizó en Managua, y en otros departamentos, con el apoyo siempre, de ese pueblo, que ha dado, tanta solidaridad, a nuestro pueblo, pueblo amigo, pueblo hermano, pueblo de Taiwán, gobierno de Taiwán, embajador Jaime, embajadora Cindy, y el, el Ministerio de Hacienda, participó, en un foro del BESIE, sobre el impacto económico, y social del COVID-19, y los desafíos, de nuestra Centroamérica, compañeros, compañeras, siempre iluminados, siempre esperanzados, siempre luchadores, siempre nobles, siempre valerosos, siempre victoriosos, siempre oponiendo la claridad a los curanos. En estos días, de conmemoración, de la cruzada, es heroica, de un pueblo, que acababa de triunfar, sobre el mal, que acababa de instalar, la luminosidad, en todo el país, y acabó, precisamente, de, encender, más luces, de educación, y de cultura, con la alfabetización, en todo el país, cuarenta, años, de luz, cuarenta, años de luz, celebrando, esta, epopeya, de un pueblo, trabajador, laborioso, creativo, digno, victorioso, un pueblo, que nos llena de orgullo, a todos, porque, nos sentimos, de verdad, tan agradecidos, a Dios, por haber nacido aquí, en esta Nicaragua, singular, en esta Nicaragua, formidable, maravillosa, milagrosa, prodigiosa, así somos, y con esa capacidad, de recibir, y trabajar, los milagros, y los prodigios, que Dios derrama, y, que nuestra fe, y nuestra confianza, convierten, en acciones, gloriosas, en esta Nicaragua, de amor, y de concordia, así, así vamos adelante, así, así queremos, seguir adelante, en paz y bien, y, aprendiendo, cada día, a ver, y a no detenernos, cuando, alguien, arruga la cara, esos ceños fruncidos, que vemos, con alguna, a ver, no voy a decir, con alguna frecuencia, sino, que vemos, de cuando, en vez, dice nuestro pueblo, en las pantallas, de televisión, ceños fruncidos, amarguras, que no son, propios de nuestro pueblo, porque, este pueblo nuestro, brilla, resplandece, y nos enorgullece, a todos, así somos, y, así, queremos, seguir siendo, así, queremos, seguir, convirtiendo, la oscurad, en claridad, así, con la cartilla, de alfabetización, porque, diario aprendemos, nos alfabetizamos, en todos, los deberes, personales, y de la sociedad, personales, familiares, comunitarios, de paz y bien, de reconciliación, de cultura, de concordia, alfabetizándonos, todos los días, en esa cultura, de concordia, que hacemos nuestra, que declaramos nuestra, como artesanos, de paz, de paz y bien, nuestro comandante, Daniel, abraza a todas, la familia, lleva, el mensaje, a todos, los hogares, vamos adelante, compañeros, y compañeras, en orgullo, patria, en patria bendita, y siempre libre, en esta Nicaragua, en esta Nicaragua, gloriosa, y victoriosa, vamos adelante, con los sueños intactos, y haciéndolos realidad, con el gran poder de Dios, sobre todos nosotros, adelante, compañeros, es nuestro el porvenir, siempre, siempre, más allá, gracias, compañeros. Chau.